Hola, bienvenidos a Toysin Villos Hello Chicuelos, bienvenidos a Martes de Dibujo y saludos Y hoy les tengo un super nuevo video, muy diferente chicos Yo se que es Martes de Dibujo, pero va a ser un poquito diferente Voy a colorear, voy a usar cola y voy a usar brillantina para hacer este dibujo Espero que les guste chicos Brown Brown Yellow Pink Red Blue Red Red Pink Pink Gracias por ver el video. 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 Blue. Pink. Blue. Pink Bueno chicos, así ha quedado La hermosísima Elena ¿A poco no quedó padrísimo el vestido Con brillantina? Espero que les haya gustado chicos Y chicos, recuerden que si les gustan nuestros videos Recuerden darle a la campanita Aquí a la campanita Regálenos un like, suscríbanse aquí arriba Comenten aquí abajo chicos Y nos vemos en el próximo episodio Bye bye Ok chicos, tiempo de saludarlos a todos ustedes Que nos ven, muchas gracias chicos Los adoramos Y primero que nada quiero saludar a Julieta Ivana de Buenos Aires, Argentina Hello A José Olave También a Rocío Apaza A Ania Domínguez, Luna te manda saludos Igual Karol Rodríguez, Matilda Perrios Matilda, Jamie Sánchez Brisa Gallardo Domenica Proaño Crisly Fabiana Y Alondra Chicos A todos ustedes les mando un montón de besitos Adiós No O